Mami, papi, yo soy luchador Lucho diariamente Al ir a la escuela Y todas las tardes Con la tarea, papi, mami, yo soy luchador Mami, papi, yo soy luchador Papi, mami, yo soy luchador Mami, papi, yo soy luchador Lucho diariamente Si todos los días Hay cuando me mandan Si con las tortillas Papi, mami, yo soy luchador Mami, papi, yo soy luchador Papi, mami, yo soy luchador Mami, papi, yo soy luchador Papi, mami, siempre lucharé Mami, papi, siempre lucharé Papi, mami, siempre lucharé Mami, papi, siempre lucharé Y cuando yo sea grande Y cuando sean viejitos Yo los cuidaré Papi, mami, yo soy luchador Mami, papi, yo soy luchador Papi, mami, yo soy luchador Mami, papi, yo soy luchador Mami, papi, yo soy luchador